¿Quién es el primero que se salvó gracias al voto de la gente? Con el 47,26% de los votos, sigue en el Soñando por Bailar... ¡Jonathan! ¡Vamos! ¡Sí! Jonathan sigue en el Soñando por Bailar. Tiene todavía la posibilidad de estar en Bailando por un Sueño, el programa de Marcelo Tinelli. A ver, la persona que se va, se va con el 20,55% de los votos. La persona que se queda, se queda con el 32,19% de los votos. Quien abandona la isla del Soñando por Bailar, con el 20,55% de los votos... ¡Abandona la isla, Soana! El dolor de Soana, quiero ver la cara de Paula. Esto es un juego y lamentablemente, uno de ellos tiene que abandonar la isla todas las semanas. Le pido a los chicos, si se quieren acercar, por favor, para saludarla, para despedirla. Te quiero dar un beso, Soana, lo lamento un montón. Es un programa de televisión. Quédense todos juntos, por favor. Lamentablemente esto va a pasar todas las semanas, uno de ellos se tiene que ir. Con el consuelo de sus compañeros nos vamos, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esto es Soñando por Bailar. Solo uno de ellos va a quedar para bailar con Marcelo Tinelli. Ellos se quedan. El show debe continuar. Hasta la próxima gala. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!